Terrible, la semana pasada me sorprendiste en mi regreso a mi casa de la Arena México, pero hoy vamos en revancha y hoy me vas a conocer. Me dio gusto enfrentarme a rivales como tú y hoy será un placer vencerte e irme con la victoria, que esa victoria se la debo a todo este público. Nos vemos en el ring, cuídate terrible. El encuentro semifinal llega a esta Arena México y se engalana porque tenemos a una leyenda viviente de la lucha libre mexicana, es llamado el Patriarca de los Laguneros, también conocido como un divino lagunero, con ustedes el maestro Blue Panther. ¡Gracias! 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 Este declarador es un luchador de 24 kilates, joven promesas, hecha toda una vida, una realidad, junto al Consejo Mundial. Es así como llega a este escenario, extendiendo sus alas y originario de la comarca lagunera, con ustedes, Ángel de Oro, y llega con compañía de lujo, ¡qué bonito! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Y para completar esta tercera técnica! Es llamado El Águila Italiana con ustedes, Marco Corleone. Es así como se presenta en esta arena México. Y es El Estadounidense. Así lo reciben en esta arena México. Con ustedes, Sam Atoni. Amén. 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 Ese periquito Que se cree Oye, con ese acercamiento Si no le vemos la cara No sabemos si son las piernas de Zacarias o las de Estrellita Las mías están más bonitas Y más estilizadas, perdón Bueno El que no está estilizado aquí es El rubio de las chicas Que el público lo está verdaderamente atacando Y le están gritando que vende hules ¿No, Magalán? Es cierto Bueno, el perico no es feo Y aquí está justamente la porra para Samadonis El rubio estadounidense que ha venido a México A atender a todos estos aficionados Con esa bandera calentó el ambiente En esta México Catedral Vean En llaveo y contra llaveo no hay quien le gane A este hombre Blue Panther El monstruo de la laguna Y ahí está el himno de México Para Samadonis ¿Qué le gritan, Lobardo? ¿Qué le están gritando? No le alcanza a escuchar Que vende hules Que vende hules Pero es algo motivador porque Samadonis siente bonito A lo mejor porque no entiende lo que le dicen Porque yo no creo que sienta bonito con eso Yo creo que sí entiende Yo creo que sí entiende Es lo primero que entienden los extranjeros Y ahí está Negro 440 casas Enfrentando a este hombre Marco Corleone El hombre que se la pasa en el gimnasio El gimnasio es su segunda casa Pero qué me dicen del 440 Que es Garrudo Al estilo de Bruce Lee Aquí levanta la pierna Seca el rival Aunque momentáneamente Marco Primero no lo dejó caer Y después ya que a lo mejor había alguna basurita O algo que lo pudiera lastimar ¿No, Miguel? Es algo así Pero aquí viene otra vez con la izquierda Una zurda terrible de Marco Corleone Hasta que aparece Samadonis y el felino ahí Frente al Ángel de Oro y Blue Panther Para proyectar al Ángel de Oro Recibe el apoyo de su paisano Son hombres de la comarca lagurera Y aquí viene el Ángel de Oro Atención En esta plancha desde la esquina Y se forman las parejitas Blue Panther se encarga de Samadonis Con este castigo a la pierna Me parece que se rinde ya Y el Ángel de Oro una mecedora Para el felino Está de cara a las lámparas El negro Los técnicos Se llevan esta primera caída Ante el regocijo El aplauso La algarabía de este público Reunido aquí en la monumental Arena México La humillación ahí para Samadonis Vámonos a la magia de la repetición Así firmaron la victoria Los científicos con esa técnica Con esa sapiencia Blue Panther sobre Samadonis El dulce sabor de la venganza Al tiempo también Que con la mecedora El Ángel de Oro Daba cuenta Del luchador más rápido Y apestoso de México El 4'40 ya nada quería saber De la confrontación Mejor se dejaba caer Ese otro ángulo De como Sam Mordía el polvo El negro desfallecido Ante la presencia De Marco Corleone Y el felino Presa fácil Del Ángel de Oro Así se escribió la historia En este primer capítulo Continuamos señoras y señores Vámonos a la caída Número 2 El ambiente Está muy picoso Muy caliente Y no es para menos Está aquí Samadonis El estadounidense El hombre que se dice Republicano De los Estados Unidos Y ahí Rápidamente El Ángel de Oro Enfrentando al 4'40 Negro Casas El Maraquero El referee Que es el Güero Rangel La nueva generación De árbitros Decide que no hay delito Que perseguir Y ahí El negro con esta Guerra De popularidad Y aún no le aplauden Al otro también Y eso no deja muy contento Al negro Casas Tiene el Ángel de Oro Marco Corleone Blue Panther Y ahí Vámonos a la regla Segunda caída De nada más Ese uppercut Y después La patada del negro 4'40 Parecía Foul Estrellita Me pareció claramente Un foul Pero bueno El referee No lo notó Y aquí el Ángel de Oro Regresa ese golpe De antebrazo Tremendo El negro Casas También es tozudo Y le da una patada A la mandíbula Ahora el Ángel de Oro esquiva Son hombres que también Tienen una rivalidad De tiempo De tiempo Atrás Julio Se encontraron ya En una confrontación De Cabellera Recordamos perfectamente El felino Fue la víctima Y tiempo más adelante El 4'40 Y Blue Panther En un empate histórico Así es Se conocen De mucho tiempo Estos hombres Y ahí están Precisamente Los hermanos Casas El negro Y el felino Tomando Al hombre De la comarca Lagunera El estandarte De aquella zona Otra vez Me parece que Si hubo relevo Y ahí ingresó Ya el Ángel de Oro Hacen causa Comunos técnicos Y aquí viene El Ángel de Oro Con esas patadas Para sacar Del cuadrilátero Al felino Hasta que aparece San Adonis La rechifla De este público Y ahí está Blue Panther Duro con él Panther No lo saques Del comar Hasta que sea Totopo Y viene así Blue Panther Quieres tu murito ¿Verdad? Pues ahí te va Y Blue Panther Tiene que sacar La casta Ante este odioso Sam Adonis Así Con golpe de antebrazo Tremendo Sobre Sam Adonis La presencia La técnica De un señor Corón de los cuadriláteros En este 2017 Cumplirá 39 años De trayectoria Un gran ejemplo Para todos los luchadores Ahí está Marco Corleone Cuán largo es Sobre el felino Viene Sam Sobre su paisano Marco Es idolatrado Pero Sam Adonis Es repudiado Desde que aparece Desde que aparece su rostro En las pantallas gigantes De esta arena México Ni siquiera se ha presentado Por el pasillo de la fama Y bueno El público le grita De todo El ángel de oro Quería acercar Al 440 Negro Casas En problemas también El maestro lagunero Acciones ya De la segunda caída Hay que recordar Que los científicos Se llevaron el primer capítulo Ahí está Sam Busca darle Una sopa De su propio chocolate A Blue Panther Castigado Blue Panther Se está rindiendo Y el ángel de oro Ya cayó en la trampa Del felino Se lo lleva la lona El felino ahí También con toda la sabiduría Luchística Con el sello de la familia Casas Palanca el brazo Le arranca la rendición Al ángel de oro Y de esta manera Señoras y señores Se emparejan las acciones Aquí En la arena México Rechifla monumental Para Samadonis Gane o pierda Es repudiado Por todo el público Ellos si son seguidores De Samadonis Amigos aficionados Aquí estamos En la magia De la repetición Observen ustedes Samadonis Se encargaba De Blue Panther Mientras El negro Y el ángel de oro Ahí aparecía el felino La cruceta Y a las piernas Sobre Blue Panther El felino Y el ángel de oro Aquí preparaba Camilo la victoria Con esta Primero una Quebradora Y de espaldas Para girarlo Y aplicarle este castigo Al brazo De rendición inmediata Y con esto La lucha Se está emparejando Amigos aficionados Viernes 17 de marzo 2017 Homenaje a dos leyendas A don Salvador Luterot González Y a uno de los Grandes Grandes Con sentidos Del público El villano Tercero Viernes 17 de marzo Homenaja Dos leyendas Continuamos Gracias señores Todo listo Para la tercera Y definitiva Estrellita La más bonita Escuchamos tu comentario Bueno muy polémico Está este encuentro Y sobre todo Con el rubio De las chicas El que Pues ¿Quién es más rubio? ¿Él o tú? Yo soy natural Él Yo no sé Pero bueno El maestro lagunero Realmente está muy molesto El público lo apoya Más De lo normal Y creo que El referee se hace tonto Porque hay dos en una esquina Miguelito Y él no hace nada Pero cuando entran dos técnicos Entonces sí Los quiere descalificar ¿De qué se trata? Está cargado ahí Hacia los rudos El referee el güero Noriega Permitiendo toda clase De atropellos Y por lo pronto Un festín de lobos Este El felino Y San Madonis Ahí Sobre el ángel de oro Vaya patada La pierna No permite el ingreso De Marco Corleone Y San Madonis Tiene aquí Al ángel de oro Sentado Sobre el esquineros De la cuerda superior Le va a quitar La máscara Ahí al ángel de oro Haciendo de la suya No, no, no Esto ya Ya Se está pasando Este San Madonis Sí, San Madonis Está Rebasando los límites Y luego no quiere ser odiado Se dice el rudo carismático El rubio de las chicas Pero bueno Eso sí De que nadie lo pasa San Madonis Bueno, ni su propio paisano Marco Corleone Que así llega buscando venganza Bueno, aquí estamos con las acciones Observen bien Cómo están haciendo doble equipo Los casas El 4 a 40 organizando Ahí espera A San Madonis Para lanzarse Y darle su merecido A Marco El águila italiana El referí Observa Dice bueno Todavía tienen chance De que entre uno más Así es que Ya hay tres Bueno, ya se salió San Madonis Pero Los rudos Siguen castigando De esta manera Marco Corleone Saca las alas Cada quien Como en el baile Tiene a su pareja Y vean nada más Esto que es para Ripley Porque ya el felino Está prácticamente Vencido Intercambio en rivales Vienen los técnicos Al epicentro de la emoción Ángel de oro Lo canaliza Y ahí el 4 a 40 Golpeando A las extremidades inferiores Pero vean El ángel El ángel de reforma Se viene A convertir En el ángel De la México Y Marco Corleone Sigue esperando Se me hace Que se va a cansar De esperar Porque el 4 a 40 Está furibundo Pero ya Ya Aquí viene Blue Panther En este control Sobre su rival Dos leyendas En turno Y viene Marco Marco A la una A las dos Viene A su rival Uno, dos, tres Lateros Zabadonis Zabadonis Se va al infierno A zarse Entre las llamas Julio César Rivera Sí El dulce sabor De la venganza Señoras y señores Marco Corleone Nacionado Club Panther El ángel de oro Se llevan así La victoria Ahí están Los fieles aficionados Seguidores De principio a fin Del maestro Lagunero Y sacarías Pues ni modo A cargar con la derrota Así es la lucha libre Tenemos para ustedes esto La reconstrucción de los hechos Aquí venía El ángel de oro Con este mortal Hacia atrás Sobre el felino Hacia afuera Del cuadrilátero Volaba Corleone Sobre San Adonis Tres palmadas Fuera Y un nudo lagunero De Blue Panther Para el negro Casas Una victoria Rotunda Y festejada Por este público Reunido En este que es el máximo escenario La arena México Para construir el mejor cemento de México Aprendimos con los expertos Fortaleza es lo que necesito para perseguir mis sueños Más arriba Más alto Es sentir ese trabajo Eso fue construido por mis manos El albañil es el constructor Del país De esto estamos hechos Cementos Fortaleza Mira Rayo de Jalisco Dices que vienes por la revancha Pero esta noche Te voy a humillar otra vez Vas a estar ante mis pies Humillado y derrotado Te lo aconseja Y te lo dice el terrible Porque siempre Cumplo Lo que digo Y arriba los rudos Amigos oficiales